La franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Trump contra la inmigración del sur. Estas son las realidades complejas de una frontera cargada de historia. Actualmente las barreras, muros, alambradas, vallas, se despliegan a lo largo de 900 kilómetros entre los dos países, casi un tercio de la longitud total. Son unos 1.000 kilómetros que comienzan en la playa de Tijuana y avanzan hacia el este atravesando ciudades como Tecate o Mexicali. Una nueva construcción supondrá un golpe ecológico y una mayor mortalidad entre los migrantes. Intentando cruzar por aquí han muerto unos 8.000 en los últimos 20 años. La ciudad mexicana de Tijuana acepta a cientos de miles de inmigrantes de todo el mundo que intentan entrar en Estados Unidos cada año. Alfa Bulan es uno de ellos. Sin dinero en los bolsillos, atrapado en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México, en Tijuana, le han negado la entrada a Estados Unidos. Alfa Bulan, refugiado africano, explica que estar varado en México no es lo que pensaba, especialmente después de viajar más de 6.000 millas hasta aquí durante varios meses, cuando pretendía ir a Estados Unidos. Le negaron el visado en Estados Unidos. Es uno de los 30.000 refugiados que están en Tijuana y sus alrededores. Muchos son de Haití y Centroamérica. Están aquí, sin poder ir a ningún sitio o volver. Con frecuencia vive una docena de personas o más en pequeños apartamentos o en tiendas de campaña como esta, que han montado grupos de ayuda humanitaria para quienes acaban de llegar como Alfa. El gobierno mexicano estima que más de 30.000 refugiados de Haití y África han llegado a las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali en los últimos dos años. Muchos aseguran que sus posibilidades de entrar legalmente en Estados Unidos se han reducido, porque el actual gobierno estadounidense considera que por motivos de seguridad es mejor restringir la entrada. La Casa Blanca teme que algunos refugiados puedan ser terroristas que planeen entrar en Estados Unidos para realizar atentados contra ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, un reciente informe del Instituto Cato asegura que ningún refugiado ha cometido un ataque terrorista en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha permitido la entrada de refugiados al país desde México o Canadá desde que comenzó el seguimiento de sospechosos de terrorismo en 1980. Según una investigación del Colegio de la Frontera Norte de México, con la construcción del primer muro en 1994, la inmigración no disminuyó. Sin embargo, sí aumentaron los muertos. Pero no tiene derecho un país a construir un muro que favorezca una migración ordenada y persiga el tráfico ilegal de personas. El secretario académico del Colegio de la Frontera Norte de México, Juan Manuel Valenzuela, tiene las siguientes ideas. Estados Unidos tiene derecho a poner una barda en la frontera si lo cree conveniente. Pero lo que no tiene derecho es a imputar una serie de responsabilidad a los migrantes que no son ciertas. Tampoco tiene derecho a negar derechos humanos y civiles ni criminalizarlos por una falta administrativa como es un cruce sin papeles. Estados Unidos tampoco tiene derecho a permitir el discurso del odio ni la aparición de grupos supremacistas que agreden y matan a migrantes o distorsionar el importante papel económico que juega la migración dentro de Estados Unidos.